Música Se jugó la eliminatoria en baloncesto para juegos departamentales que se realizará en el mes de junio en la ciudad de Buenaventura. Después de no haber tenido un buen desempeño en la eliminatoria, el profesor y los jugadores trabajarán con motivación y fuertemente para dejar el baloncesto de Tuluá en un buen lugar.